Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de youtube, Crastino nuevamente en vuestras pantallas para un nuevo vídeo. En este caso os traigo el juego Scribernaus Unlimited, juego que ya jugué hace bastón de tiempo y que tuve ocasión de subir a mi canal principal. En este caso lo traigo a este canal de Crastino Kids. Vamos a empezar una partida desde cero. Desde el principio mismo vamos a saltarnos la introducción que es francamente molesta. Para los que no conozcáis las mecánicas básicas del juego, este consiste en ayudar a personas a lo largo del mundo para redimir el error que han cometido estos dos niños burlándose de un anciano. Nuestro protagonista tiene una libreta mágica que todo lo que escribe en ella aparece en el mundo, lo cual puede utilizar para hacer el bien. Entonces su objetivo es ayudar a suficientes personas para revertir la maldición que le han lanzado a su hermana por obrar mal y de esa manera evitar que se convierta en piedra. Este primer nivel es básicamente en plan tutorial. Lo más básico, consigue una Starite ayudando a Edwin con su cerdito de concurso. Como veis en ocasiones tendremos varias misiones concatenadas, varias misiones seguidas como en este caso, que podemos utilizar, que podemos resolver para obtener una estrella completa. Otras misiones más pequeñas ayudando simplemente a personas nos darán trozos de estrella. Una vez conseguido un determinado número de estos trozos de estrella, podremos conseguir una estrella completa. Escribe algo para lavar el cerdo. Pues con una ducha, por ejemplo. Hago con lo que frotar. Mmm, que cerraditos que son. Ehm, cepillo. Cepillo de higiene. Bueno, como veis esto es todo un poco en plan tutorial. Para aprender las básicas del juego. Pues vamos a ponerle el adjetivo enorme. Luego el juego nos dará fuera de ese tutorial mucha más libertad. Y a veces pues podemos dar soluciones a estos requerimientos, a estas necesidades de la gente que nos encontremos, que no necesariamente sean la opción más lógica o la más obvia. Ahora, ayuda al cedido a ganar el concurso. Usa un adjetivo y un nombre para crear unas alas lo suficientemente grandes para poder volar. Vale. Y como veis, pues nos indica que se van generando pistas. Vale, ya. ¿Y por qué no me dejas...? ¿Se ha quedado pillado ahora o qué? Pues vamos a crear unas alas gigantescas. Vale. Arrastrarlo hasta la mochila. Aquí. Vale. 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 Bula, 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 bbla, bula. Bula, 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 bula. Hm. A�ja. Pues muy bien, misión completada Y ahí tenemos la estrella Es cuestión de recogerla Consigue fragmentos ayudando a la gente Diez fragmentos formarán una starite Utiliza la visión de starite para encontrar fragmentos Ok Haz que la semilla crezca Vale Pues vamos a utilizar Fertilizante Vamos a dárselo aquí al amigo Usar Pues parece que no funciona Vamos a probar con Una regadera Regadera de baño Susiste Vale, pues resulta que era una planta carnívora que se lo quiere zampar La planta de huyento la otra oportunidad de obtener un fragmento Restablece el nivel para que todos los objetos vuelvan a su estado original y conserve los fragmentos ganados Esto es lo que podemos utilizar para si en algún caso la liamos y por haberla liado pues perdemos la ocasión de conseguir una estrella, un fragmento y demás Con el bloc de notas puedes crear muchas cosas Pero no se permiten groserías, material registrado o nombres propios Vale, pues tenemos aquí a esta chica que parece que mi gatito está atrapado en el alto del árbol ¡Rescátalo! Pues vamos a rescatar al gato A ver Vamos a crear un bombero Ah, le he dado un hachazo al árbol Yo pensaba que se iba a subir a ayudarlo Pero vale, no es la opción que había pensado, pero está bien Perfecto, nivel completado En este caso quiere decir que no tenemos nada más que hacer aquí Aprender lo más básico es solo el primer paso para salvar a Lily Usa la parada de autobús para comenzar tu viaje por la capital Y hemos desbloqueado un nuevo avatar, una nueva textura para nuestro personaje Y vamos a seguir explorando el mundo Vámonos al siguiente nivel, la capital Vale, esta vez estamos en una gran ciudad Y bueno chicos, vamos a ir dejando por aquí este primer gameplay de Scribblenauts Espero que os haya gustado Like, favoritos, comentad si es así Y nos vemos pronto en futuros gameplays de este juego Un saludo y hasta luego Chao, chao